buenas compañeros nada una vez más estamos aquí para dar unas pequeñas clases didácticas del reclamo bucal para el forzal ahora que se ha terminado la campaña y así pues bueno tenéis todo todo el año por delante para ir practicando para cuando vuelvan a llegar nuestros amigos los orzales y bueno ya os comenté según la partitura que esto de la partitura es a modo grosso de principiante luego uno lo que tiene que hacer conforme va dominando el reclamo pues es ir fijándose en cantos reales del pájaro y procurar plagiarlos imitarlos nada lo primero pequeños trucos del reclamo cuando uno lleva rato tocando el reclamo muchas veces veréis que se emboza o no saca el sonido que toca y es debido a que aquí el agujerito de la saliva y de tocar se ensucia entonces con un con un trozo de palito o lo que sea se limpia aquí alrededor y volverá a sacar buen sonido igualmente que siempre es aconsejable guardarlos en alguna cajita o algo porque si los lleváis al bolsillo y se le mete basura o alguna pluma a la hora de tocar si lo tiene dentro pues notaréis que se emboza que no saca el sonido que toca y bueno ahora os haré pues una pequeña exhibición de lo que más le gusta al tordo que es el guaratiti y el gorgoreo el tema de garganta que es como si roncáramos hacia adentro siempre esto es hablando hacia adentro y roncando hacia adentro el guaratiti que a tanta gente le cuesta es guara y el el tititi uno lo tiene que comprimir el aire hacia adentro es comprimiéndolo hacia adentro y a golpes ti 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 y luego el gorgoreo y luego y luego el tema de garganta que es un grato que más reciente que podría dejar el enzimo garganta que es un grato que es lo que más le gusta que el gorgoreo el La garganta, conforme veis que el pájaro canta realmente, cuando veis un zorzal cantando y es de garganta, alargando notas, roncando hacia dentro. Bueno, y esto es todo compañeros, espero que más o menos os sirva de ayuda.